¿El impostor y el nombre de sus hermanos verdaderos? Dice mucho se habla, mucho se rumora, unas posiciones a favor, unas en contra de ese personaje mítico conocido como Antonio Pedro, el cual muchos aseguran fue Pedro Infante en realidad. Así es amigos, un Pedro Infante que sobrevivió a 1957, un Pedro Infante que no pereció en aquel trágico accidente, sino que sobrevivió por diferentes motivos, porque se dice fue levantado, porque se dice fue encarcelado, porque se dice estuvo en manicomios, luego escapó, se escondió, hay muchos testimonios, muchas evidencias que señalan que todo coincide con que este personaje de nombre artístico Antonio Pedro no era otro más que el gran ídolo de México, el ídolo de Guamuchil, Pedro Infante Cruz, amigos, así es. Y sin embargo existe un amplio sector opositor en esa temática, que inclusive tienen algunas páginas en internet, como el caso de una página que se llama El Impostor Antonio Pedro, una página que trata de subir contenido con evidentemente un enfoque, un énfasis en contra, contrastante hacia lo que venimos muchos de nosotros investigando desde hace tiempo. Y en esa página en concreto encontramos un audio publicado por diferentes personajes, un audio en el cual se escucha, amigos, la voz de Antonio Pedro y donde el entrevistador le cuestiona sobre el nombre verdadero de sus hermanos. Tú sabes que el nombre real de acta de nacimiento de Antonio Pedro era José Antonio Hurtado Borjón, el cual señalan los opositores, es un argumento pues prácticamente este para señalar que no era Pedro Infante porque el acta de nacimiento dice José Antonio Hurtado Borjón, y evidentemente José Antonio Hurtado Borjón, según señalan, tenía diferentes hermanos, la familia Hurtado Borjón tenía diferentes miembros que no coinciden con los hermanos de Pedro Infante, ¿verdad? Es decir, al ser cuestionado por el entrevistador, Antonio Pedro dice el nombre de sus hermanos verdaderos. Esta cuestión es retomada pues en esta página señalando, ahí está, ahí está el hecho de por qué Antonio Pedro es un imitador, un impostor, él mismo está señalando que sus hermanos no son Pepe Infante, no son esos personajes que nosotros ya conocemos, Ángel Infante, etcétera. No, 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 él señala otros nombres, vamos a escuchar el audio para que todo quede más claro en esta cuestión, vamos a escucharlo amigos. Oiga, ¿y sus hermanos cómo están? ¿Qué? ¿Sus hermanos? También, dos americanos, como no, no, perdón. ¿Cómo se llaman? Se llama José, Pablo y Rafael y yo Antonio. Antonio no, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué cambió el nombre? A ver, aquí vamos a hacer un alto amigos. Le están preguntando cuál es el nombre de tus hermanos y él dice José, Pablo, Román y yo, Antonio. Evidentemente el nombre de los hermanos de José Antonio Hurtado Borjón. Hasta allí no queda la mayor duda, perdón. Y los opositores, ahí está, dicen, es la prueba palpable. Aquí está, es un impostor, un imitador. No nos queda la menor duda. Pero luego, fíjate lo que dice posteriormente en el audio. Observa, escucha. Antonio no, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué cambió el nombre? Yo no sé nada, mi familia, si me decían, y yo no sé nada de lo que se hace en el diseño. A ver, yo no, a ver, o sea, si te das cuenta, no, amigo, amiga. O sea, no, le dice el entrevistador, Antonio no, Pedro, ¿verdad? ¿Por qué se cambió el nombre? ¿Y qué responde? Yo no sé nada. Así me decían. Y pues yo dije, bueno. Vamos a escucharlo otra vez, por si te quedó alguna duda, amigo. Vamos a escucharlo nuevamente. A ver, vamos a escucharlo todo. ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Sus hermanos? También dos americanos. ¿Cómo se llaman? Se llama José. Ajá. Y Román. Román. Antonio no. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué cambió el nombre? Yo no sé nada, mi familia, si me dice. Y yo me dice, bueno, pues hacer el dinero. No, pero usted se llama Pedro, acuérdese. ¿Te das cuenta? O sea, ya Antonio Pedro en esta etapa de su vida, que evidentemente ya está en la Senectur, le dicen, ¿cómo se llaman tus hermanos? Y él dice, pues, José, Pablo, Román y yo, Antonio. No, Antonio no, ¿por qué se cambió el nombre? Pues, y ahí es donde prácticamente los opositores no dicen nada al respecto. Donde dice, pues, es que así me decían, así me diré yo. No, esta aseveración coincide, amigos, con aquella teoría, hipótesis o como gustes llamarle, de que a Pedro Infante, en cierto momento, el general Villalanderos le consiguió una identidad falsa. Le consiguió, dicen, los presuntos, bueno, los investigadores, ¿verdad? Este, le consiguió una identidad falsa y en este caso fue la identidad de José Antonio Hurtado Borjón, que evidentemente, pues, era un personaje real y que tenía, pues, una familia, evidentemente, hermanos y todo, y que existía documentación legal y, pues, por eso él, Pedrito, dice, pues, así me decían, entonces dije, así me diré yo. Amigos, evidentemente, yo, si me preguntan, oye, este, ¿por qué te llamas Claudio? Yo no voy a decir, pues, sabe, así me decían, así me diré yo. Evidentemente que no, pues, así me pusieron. Yo, yo, nada, desde niño, yo, desde que nací, así me llamo, es mi nombre. No voy a contestar, pues, no sé, así me pusieron. Así me decían, perdón, así me decían. Yo no sé nada, pues, así me diré yo. Entonces, date cuenta, amigo, como algunos elementos son retomados por los opositores para decir, pues, es un fraude, es un imitador, es un impostor, pero luego esta cuestión se contrapone cuando vemos en este mismo audio que existe más información que Pedrito, de cierta forma, nos daba a entender con estas cuestiones que él era Pedro Infante en realidad, amigos. Entonces, pues, ahí es un elemento que queríamos comentar, el impostor y el verdadero nombre de sus hermanos. Y, bueno, pues, yo me despido de este videoprograma, amigos, esperando verlos nuevamente en otro videoprograma próximamente y, pues, mandándoles un caluroso saludo desde el estado de Iowa, acá en los Estados Unidos, que, pues, debo comentarles que pasamos una tormenta muy dura. Tú debes haber visto las noticias, fue una cosa tremenda, hubo muchísimas personas, millones de personas afectadas en lo personal. Nunca he experimentado una tormenta de esa magnitud, los riesgos al conducir en las carreteras de Estados Unidos, el mentado hielo negro, el viento muy fuerte, o sea, sí fueron momentos de crisis aquí en los Estados Unidos, pero, afortunadamente, el sol ha salido para todos y, pues, aunque no estamos en una temperatura que, digamos, muy elevada, estamos ya ahorita, pues, estamos bien, de hecho, estamos calientitos, estamos a menos un grado, a menos dos prácticamente, a menos dos, entonces, pues, está bien, está calientito, en realidad, amigos, menos dos es algo bueno, porque estábamos a menos 23 con sensación de menos 37, entonces, realmente, ni se podía respirar, amigos, así como lo oyes. Entonces, ahora, estamos calientitos, menos dos, prácticamente, estamos casi en Acapulco. Bueno, amigos, pues, es todo lo que queríamos, este, comentarles, nos vemos en un próximo videoprograma, un saludo para todos, cuídense mucho, disfruten mucho de estas fiestas, este, navideñas, en compañía de su familia, de sus seres queridos, este, que es lo más valioso. Hasta pronto, cuídense, bye. Chau.